Diego Monras, coordinador de campaña en Jalisco de Josefina Vázquez Mota, lanzó una invitación para ver el firme Colosio, el asesinato, con el fin de mermar los sufragios para el PRI. Censurar la libertad de expresión. El viejo PRI que mató a Colosio es el nuevo PRI que golpea a periodistas en Jalisco en manos del suegro del candidato a gobernador. El viejo y puerco PRI que mató a su propio candidato es el viejo y puerco PRI que hoy hace negocios con el dinero de la gente. Monras aseguró que la sala estaba llena de jóvenes invitados por el PAN, pero los espectadores eran pocos y uno de ellos declaró. ¡Gracias por ver el video!